Gracias a la asambleísta ponente, asambleísta Miguel Carvajal, tiene la palabra asambleísta Ricardo Zambrano. Compañera Presidenta, compañeras y compañeros asambleístas ecuatorianas, ecuatorianos, dentro del ámbito de los derechos del buen vivir, determinar en la constitución del 2008 al agua como un derecho humano fundamental e irrenunciable, patrimonio nacional estratégico de uso público, dominio inalienable, imprescriptible, inembargable del Estado, es sin lugar a dudas una significativa victoria y garantía para el colectivo social, pues el asegurar sin discriminación alguna el efectivo goce del derecho del agua para los habitantes se convirtió en un deber primordial del Estado, tal como lo determina el artículo 3 de la Carta Magna. Sin embargo, somos conscientes de que la problemática alrededor de la gestión del agua es histórica y compleja, recordando que la actual ley de aguas realizada en el año 1972 no interpreta las demandas hoy en día de los usuarios del agua. En la actualidad estas normas con matices neoliberales no han terminado con el acaparamiento ni el mal uso de nuestros recursos hídricos. Asimismo, son contrarias a los mandatos realizados en la Asamblea Constituyente del 2008. Es por ello la evidente necesidad de contar con una nueva ley orgánica de recursos hídricos, uso y aprovechamiento del agua, proyecto que generó la realización de la primera consulta prelegislativa alguna vez realizada en el Ecuador, convirtiéndose en un proceso de participación ciudadana que permitió a los pueblos, nacionalidades, comunas y comunidades interpretar esta herramienta legislativa. Se consultó sobre cinco temas que podrían de una u otra manera afectar a estos colectivos. Prueba del ejercicio de este derecho fue la participación a nivel nacional, compañeros, de cientos de organizaciones, lo que coadyuvó a obtener el resultado respecto a estos temas, un 95% de consenso y un tan solo 5% de disenso. Sin embargo, ya hemos escuchado el anuncio de movilizaciones por parte de algunas organizaciones que han sido de una u otra manera desinformadas por sus dirigentes, quienes han una vez más hablado de desprivatización, desmercantilización del agua. Cuando todos sabemos que el artículo 282 de la Constitución aprobada en el año 2008 prohíbe el acaparamiento o privatización del agua y sus fuentes. En cuanto a la creación del Consejo Plurinacional e Intercultural del agua como autoridad única, debe considerarse que el agua, al ser un recurso estratégico, es el Estado quien debe regularla. Esto no elimina bajo ningún concepto el ejercicio de la participación activa por parte de los colectivos, pues lo que se requiere es una gestión democrática, equitativa, transparente y, por supuesto, incluyente. En cuanto a las tarifas, su fijación, exoneraciones y aprobación, considérense, compañeros ecuatorianas y ecuatorianas que el artículo 314 de la Constitución indica que es competencia del Estado disponer que los precios y tarifas de los servicios públicos sean equitativos y también corresponde establecer el control y su regulación a este mismo Estado. Compañeros, una consulta prelegislativa no es un proceso de participación ciudadana para imponer agendas personales que menoscaben nuestro Estado unitario, sino un motivo para fortalecerlo. Tampoco se puede afirmar que varios grupos no han sido consultados para el enriquecimiento de este proceso legislativo. Mucho más, sobre este proyecto se han realizado audiencias provinciales y nacionales, jornadas extensas de trabajo, como decía Miguel Carvajal, a nivel nacional para buscar en concordancia con lo que determina ese gran pacto social que es la Constitución vigente, una normativa no individualista, sino de empoderamiento al conjunto de ecuatorianas y ecuatorianos. Consideremos entonces que el principal objetivo de esta ley no es excluir, es lograr democratizar y hacer equitativo el acceso y distribución del agua en nuestro país. Es significativo dar a conocer dentro de las múltiples y valideras propuestas que se dieron a lo largo de las audiencias provinciales, el crear un fondo de agua como una herramienta innovadora para proteger nuestras fuentes de agua, permitiendo, entre otras cosas, la ampliación y mantenimiento de pequeña infraestructura. Un fondo que no cree una obligación financiada mediante el presupuesto del Estado, mucho menos que se financie mediante preasignaciones solo permitidas para salud, educación y GATS. Pero sí podemos considerar lo que determina el artículo 136 del COTAC, el mismo que en su parte pertinente establece los gobiernos autónomos descentralizados regionales y provinciales, en coordinación con los consejos de cuencas hidrográficas, podrán establecer tanzas vinculadas a la obtención de recursos destinados a la conservación de las cuencas hidrográficas y la gestión ambiental. Dichos recursos se utilizarán con la participación de los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales y las comunas rurales para la conservación y recuperación de los ecosistemas donde se encuentren las fuentes y cursos de agua. Esta normativa, ecuatorianas, ecuatorianos, nos da la pauta para pensar tal vez en una reforma, pues paralelamente al cobro de estas tasas, se deberán crear fondos de agua de acuerdo al número de cuencas hidrográficas que existan en el país. Si la creación de un fondo o de varios fondos de agua, según las cuencas hidrográficas que existen en el Ecuador a través de la modificación del COTAC, significa la ejecución del proceso ordinario, legislativo, otra opción válida y rápida es la creación de una empresa pública de conservación de fuentes de agua que administre un fondo nacional de agua, tal vez por autogestión. Compañeros asambleístas, ecuatorianas, ecuatorianas, pueblos, nacionalidades, comunas y comunidades, el agua, al ser un derecho fundamental, es un tema que nos involucra a todos. Por ende, lo que debemos demostrar es voluntad para participar activamente de la formulación de alternativas, consolidando ese Estado unitario, siempre bajo la rectoría del Estado ecuatoriano. Muchas gracias.